¿Qué tal gente bonita de YouTube? El día de hoy les recuerdo que hay que cuidar muy bien nuestra batería, ya que al encender el carro, la batería envía una corriente para arrancar el motor a una conexión eléctrica que hará que los pistones del cilindro se muevan. A partir de este punto, el motor se enciende. Están tocando la puerta. ¡Gracias!